La responsabilidad de darle seguimiento y hablar con la verdad y hacer una distinción entre lo que dice la dictadura y entre lo que realmente sucede y ocurre en los hospitales de nuestro país. Así que gracias a todos. Muy buenas tardes a todos los que se conectan. Esta reprensa va a ser bastante corta. Vamos en primer lugar a explicar algunos temas y ratificar algunas informaciones que hemos dado. En primer lugar, quisiera comenzar con un anuncio que hacía Nicolás Maduro hace algunas horas sobre el inicio de la instalación de un hospital de campaña en las instalaciones del poliedro de Caracas en la Rinconada. Lo primero que debo decir es que allá más de 24 horas del anuncio no hay una piedra, no hay una carpa, no hay una silla, no hay una cama de hospitalización, no hay un ventilador, no hay nada a esta hora, en este momento, 24 horas más después del anuncio de Nicolás Maduro, lo cual demuestra y evidencia que no es más que un acto de propagandismo político o de acción política y no una acción real y genuina para atender el COVID-19. Pero mucho más grave o importante de eso es cómo empiezan a derrumbarse las mentiras. Debo recordar que el 8 de abril Nicolás Maduro mandaba a todo el mundo hospitalizarse. En ese momento, nosotros en un espacio como este decíamos que era un error, que en ninguna parte del mundo se hospitalizaba a pacientes asintomáticos, que no tenía sentido, además, en medio de una crisis como la que vive nuestro país, en una crisis de insumos, en una crisis hospitalaria, no tenía ningún sentido ni justificación científica hospitalizar a los pacientes asintomáticos que, a pesar de estar asintomáticos, pueden contagiar la enfermedad. Esto subiría altamente la tasa de contagio. Además, en una muy vulnerable, como son los hospitales, sin tapabocas, sin mascarillas, sin guantes, sin material o equipo de protección. Pero como esto no fuera suficiente, hoy Nicolás Maduro vemos como anuncia la necesidad de construir un hospital de campaña por el colapso hospitalario. Yo debo recordar que el 26 de abril Jorge Rodríguez dijo que había 23.753 camas. Y ese mismo día, luego Nicolás Maduro contradice a Jorge Rodríguez y dice que no, que son mucho más, que son 27.780.000 camas. Si Nicolás Maduro anunció que en Venezuela habían 27.000 camas, ¿por qué hay que construir un hospital de campaña si apenas hay, según la data, que ellos mismos hay 10.000 casos? Si tan solamente hay 10.000 casos con COVID-19 y la dictadura anunciaba con bombos y patrillo cuando decíamos que mentían 27.000 camas. Y en ese momento, desde la desesperación de quienes hemos estado en un hospital, nos formamos en un hospital y sabemos que en una cama de hospitalización damos incluso la explicación. Decíamos, esto que dice Nicolás Maduro es mentira, pero si fuera verdad, una cama de hospitalización o terapia intensiva no es un colchón con una sábana, una cama de hospitalización y una cama de terapia para atender a un paciente con COVID-19. Es un ventilador, es el personal de salud, una enfermera, médico especialista, un médico residente, equipo de laboratorio, rayos X, tomógrafo y toda una infraestructura hospitalaria que es la que permite definir una cama de hospitalización. Así que en esta acción de Nicolás Maduro que no se ha ejecutado, queda claro y evidenciado una vez más el mal manejo, el manejo lleno de mentiras, de irresponsabilidad, de jugar con la vida y la salud de los venezolanos en un tema tan serio como este, en los informes que envía Nicolás Maduro a distintos organismos como Naciones Unidas, OPS y OMS donde miente, porque insisto, anunció el 26 de abril que había 27.780 camas en Venezuela y ayer veíamos un anuncio de la creación o la instalación de un hospital de campaña que insisto, no ha comenzado 24 horas después de el anuncio y ratifica una decisión populista errada fuera de los estándares sanitarios epidemiológicos internacionales, como es el tema de hospitalizar a todos los pacientes que estén positivos para COVID-19. En este caso no tiene ningún sentido, es gastar más el material de protección, es exponer mucho más al personal sanitario, las personas que estén asintomáticas y positivas deben quedarse en su casa, no tiene ningún sentido, es un acto totalmente populista ofrecer o hospitalizar a este tipo de personas. Voy un paso más allá. Si Nicolás Maduro quisiera tener un acto de responsabilidad y construir un hospital de campaña porque entiende que no hay camas suficientes de terapia intensiva, que es un dato que voy a dar dentro de algunos minutos, debería ser un hospital con oxígeno y alto flujo, con una capacidad de generación de oxígeno que permita el funcionamiento con las presiones y concentraciones de oxígeno necesarios de ventiladores. Pero debo recordar que Nicolás Maduro, en vez de comprar ventiladores para atender esta pandemia mundial de COVID-19, decidió comprar máquinas electorales, decidió reponer y restituir las 42.000 máquinas de votación que se quemaron el año pasado y no comprar esos mismos 42.000 ventiladores. En vez de comprar 42.000 ventiladores para atender a 42.000 venezolanos y salvar vidas, prefirió comprar o prefiere comprar 42.000 ventiladores para una farsa electoral y para llevar al país a mayor caos, a mayor competitividad, obviando una realidad que está cobrando vida, una realidad tangible que está colapsando nuestros hospitales, como es el COVID-19, que lamentablemente se encuentra desbordado en nuestro país. Debo ratificar y decir que Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas tipo PCR en América Latina. Hoy solamente seguimos superando nada más Haití, es decir, nada más hacemos más pruebas que Haití. El resto de países de América Latina hacen más pruebas que nosotros. El número de pruebas diario oscila entre 600 a 1.000 según la capacidad de los equipos, según las fallas que van reportando los equipos. Debo recordar que en Venezuela hay 6 laboratorios públicos y 10 laboratorios privados con capacidad de hacer pruebas tipo PCR. Nuestra universidad, la Universidad Central de Venezuela nuevamente se ofreció para hacer pruebas tipo PCR. Se debe despolitizar y desjudicializar el uso de la prueba diagnóstica. Recordarle a Jorge Rodríguez, a Nicolás Maduro y a todo ese entorno de la dictadura que lo que ha funcionado en todo el mundo es la identificación, rastreo y aislamiento. La única manera de hacer identificación, rastreo y aislamiento de los casos de COVID positivo es teniendo rápidamente la prueba. Si tú debes esperar 10 días en Caracas o 18 días promedio fuera de Caracas para recibir el resultado de una prueba PCR, estás perdiendo la capacidad como han hecho los países de Asia, que son los que tienen el mejor récord ahorita de control del COVID, de hacer identificación, rastreo y aislamiento. Tú pierdes el rastreo y el aislamiento cuando debes esperar 14 días. Cuando tienes que tener una persona hospitalizada 14, 15 días, aumentando su probabilidad de contagio o simplemente cuando está en su casa esperando 14, 15 días y tú saber todas las personas con que él interactuó en esos 14 días. Insisto, no solamente por el poco número de pruebas que hacen, sino por el retardo que tienen los ciudadanos, los médicos y el sistema de salud en recibir las pruebas tipo PCR. Es decir, estamos perdiendo la herramienta más sencilla y fundamental por responsabilidad de Nicolás Maduro, que en ese afán del control, del control de la política, además de hacer una fantasía y sacar algún provecho político de esta pandemia y crisis mundial, no permite que se descentralicen y que todas las que tienen capacidades de hacer prueba tipo PCR en nuestro país puedan llevarla adelante. Cambio rápidamente de tema como y aquí hablo con la responsabilidad de una persona que estudió medicina en la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, incluso con grado del hospital universitario. El individuo que hoy usurpa el Ministerio de Salud, no sé apelando a qué tipo de interés. Yo soy un convencido que es a su interés personal de hacer negocios con Cuba. Sigue y aceptó la importación y sigue obligando el uso de la homeopatía. Tratamiento llamado Prevengo Vir. Increíble que en pleno siglo XXI, cuando la ciencia está en su mayor momento de avance para buscar la vacuna y el tratamiento del COVID-19, la respuesta arcaica, retrógrada, llena de ignorancia, porque no hay ninguna base científica o académica que notifique esto, le ofrezca a los venezolanos Prevengo Vir, una gotica bajo la lengua. Como si estuviésemos viendo algún tipo de comercial de quién sabe qué tipo, donde con una gotica bajo la lengua de Prevengo Vir hecho en Cuba, usted se va a sanar del COVID-19, usted se va a cuidar del COVID-19. Y lo dramático de esto es que quien ofrece esto es quien lleva la responsabilidad de conducir las políticas públicas de Venezuela en la usurpación de Nicolás Maduro y quien usurpa el Ministerio de Salud de nuestro país. Es decir, pasamos de Gabaldón, quien enseñó a curar la malaria en América Latina, pasamos de Vargas, de Razzetti, de Acosta Ortiz, de Domingo Luciani, de José Gregorio Hernández a un individuo que manda ponerse una gotica bajo la lengua con el Prevengo Vir hecho en Cuba para privilegiar su negocio con los cubanos tomándose como un chiste o con una actitud muy miserable de hacer plata con la salud de los venezolanos. Esta pandemia hoy sufre, insisto, nos preocupa porque sigue siendo ahora parte del plan de tratamiento que nadie sabe quién firma y felicito y me llena de orgullo que todas las sociedades médicas, científicas venezolanas, de infectología, de medicina interna, de oncología han querido ayudar, han querido ser parte de las discusiones de este protocolo, pero la arrogancia de quienes ostentan y usurpan el poder no ha permitido que nuestras sociedades científicas y universidades sean parte de quienes construyen el protocolo de tratamiento. Nuevamente vemos que el arma de justificación de Nicolás Maduro son los ciudadanos venezolanos. Arma biológica, bioterrorista, debes pasar la cuarentena en una celda, vienen a infectar al país, hay que marcarles las casas, hay que decir quién es, dónde vive y perseguirlo. Es imposible controlar una pandemia cuando hay miedo, cuando un ciudadano, o usted que me ve, tiene temor de decir tengo COVID, tiene temor de decir tengo fiebre, tengo tos, no tengo olfato, me duelen los huesos, ¿será que tengo COVID? Cuando un ciudadano le da pánico y le da pánico porque Nicolás Maduro amenaza a todos los ciudadanos venezolanos, insisto, diciéndole tú venezolano eres un arma biológica, tú venezolano eres bioterrorista, tú venezolano y que tienes que pasar la cuarentena en una celda, hay que decir quién eres, buscarte y perseguirte y mandarte al FAES o al SEBIN con una capucha, a meterte en un refugio preso por tener COVID-19. Ninguna nación del mundo maneja judicial o parepolicialmente esta tragedia del COVID-19. Lamentablemente, la justificación o la manera de justificar la incapacidad, los errores, la responsabilidad de cada muerto y en Venezuela que la tiene Nicolás Maduro por todas las mentiras y errores que ha tenido es atacar al venezolano, es atacar al venezolano más humilde que se fue a otro país, es atacar al venezolano más humilde llamándolo trochero, es decirle trochero a ese hombre o a esa mujer que es la mayoría de nuestros migrantes que dejó a su mamá, que dejó a su hijo con su mamá para irse a trabajar, a vender algo en la calle, a limpiar una casa, a hacer lo que sea en otro país para ganarse unos reales y mantener a su hijo en Venezuela. A esa mujer venezolana que se salió a sacrificar, que salió a buscar futuro, que caminó 15 días para llegar a Bogotá, que pasó 45 días para llegar a Lima, para llegar a Ecuador, hoy Nicolás Navaduro le dice trochera, le dice que la va a meter en una celda, le dice que es bioterrorista y que va a regresar a Venezuela a asesinar a su mamá, a su papá, a sus abuelos y a sus hijos. Y eso es algo que todos como venezolanos, sin importar la parcialidad política y le pedimos a los organismos internacionales de apoyo a los derechos humanos, no debemos permitir, porque además es falso. Insisto, al menos que los trocheros duren tres meses enfermos y sea algo nuevo en el mundo, que alguien que dura tres meses enfermo no tiene sentido si quisiéramos desmontar el cuento de Nicolás Maduro. La tasa de contagio, y vuelvo al mundo de la ciencia, la tasa de contagio en Venezuela es 3.3 veces más que en Colombia, en la frontera. Es decir, cada un colombiano o persona del lado de la frontera colombiano enfermo hay tres en Venezuela. Es decir, si usted se para hoy en la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente Simón Bolívar, por cada persona que está en este lado de la frontera, en Cúcuta, enfermo, hay tres en San Cristóbal. Por cada persona que es enfermo en el Arauca colombiano, hay tres enfermas en el apure venezolano. Es decir, los venezolanos que retornan se enferman en nuestro país, se enferman en Venezuela, porque ahí lo que quien lo recibe es Freddy Bernal con un grupo de equipos armados a meternos en un refugio, a dormir en el piso sin condiciones, amenazarlo, decirle que lo van a meter preso, que es un arma biológica, que es un asesino que lo mandó el presidente Duque. Y ahí se enferman. Y ahí es donde aumenta la tasa de contagio. Es decir, no tiene ninguna base científica, es denigrante, es humillar, es atacar al ciudadano común, a ese venezolano que se fue buscando esperanza y que hoy regresa a su patria, a su país, a lo que siempre será el plan A de todo venezolano que se va, que es su Venezuela, que es su tierra, que es su casa, que es su cultura y quien lo recibe es este individuo con una amenaza de arma biológica. Eso termina de configurarse en que hoy al ciudadano le da miedo decir que está enfermo porque sabe que se lo pueden llevar preso, que le puede caer ese vino. O decir, cuando un vecino diga ¡Ay, fulanito está enfermo en el piso 3 de los bloques del 13 de enero! Te llega un colectivo y te lleva secuestrado quien sabe para dónde. Ese ha sido el manejo que le ha dado Nicolás Maduro a la pandemia, un manejo de pánico, de terror, de control social. Y eso va a terminar en una mayor tasa de contagio y en un mayor impacto del COVID-19 en nuestro país. Es algo que debemos rechazar todos como ciudadanos venezolanos. A la fecha, el número de fallecidos, el número de venezolanos que lamentablemente han perdido su vida y que no están dentro de la data que cuenta la dictadura, son 72. Eso daría un número distinto de fallecidos. Hay 72 venezolanos que no están dentro de la data que daba Nicolás Maduro o que da Nicolás Maduro. Y cuando se hacen los cálculos de mortalidad sumando a estos venezolanos, a estos 72 venezolanos que no están en la data oficial de la dictadura, entraríamos en una mortalidad de 2%, una mortalidad mucho más parecida a la mortalidad de la región, una mortalidad mucho más real a la que hay en todos los países de América Latina y del mundo, que es la que realmente existe en nuestra Venezuela. Y aquí voy un paso más. De cada 5 fallecidos que hay en nuestro país, uno fue personal de salud. Hoy en Venezuela hay 22 personas del personal de salud que han perdido su vida. Un paramédico de salud chacao en la ciudad de Caracas, dos enfermeras y 19 colegas médicos. 22 venezolanos del área de la salud que perdieron su vida estando en un hospital, atendiendo a los pacientes con COVID-19. Médicos, enfermeras y paramédicos que perdieron su vida porque no tuvieron guantes, porque no tuvieron tapabocas, porque no tuvieron cómo lavarse las manos, porque su vocación, porque su formación, porque el compromiso de ser médico, enfermero o estar en la área de salud fue mucho mayor. Decidieron seguir en el hospital, decidieron seguir. Yo estoy aquí para atender a mis pacientes, yo estoy aquí para salvar vidas, aunque la dictadura no tenga en este hospital rayos X, gases arteriales, tomógrafos, aunque no haya ambulancia, aunque no haya tapabocas, aunque no haya guantes, aunque no haya cómo protegerme yo, yo aquí voy a seguir dando la cara y hoy tenemos una tasa de mortalidad de 21% en el sector salud. Vean lo grave de esto. España, con 259 mil casos, tuvo una mortalidad de 20% del sector salud. Hoy Venezuela, con 10 mil casos, tiene la misma tasa de mortalidad del sector salud. Y voy a la reflexión que hemos hecho meses anteriores. Si no hay rayos X, si no hay tratamiento, si no hay vacuna, si no hay camas, si no hay ambulancia, si no hay agua, ¿qué vamos a hacer si no hay médicos, si no hay enfermeras, si no hay bionalistas, si no hay radiólogos, si no está el vigilante del hospital, si no está el ascensorista del hospital, si no está la camarera que limpia la terapia intensiva? El colapso va a ser mayor. Por eso, desde el día cero hemos planteado las soluciones y la prioridad de la dotación del material de bioprotección para todo el personal de salud que permita disminuir la tasa de mortalidad en el personal más vulnerable que es el personal que está en las salas de tratamiento o en las salas de hospitalización y terapia intensiva de los hospitales de nuestro país. Termino esta rueda de prensa compartiendo con ustedes que vamos a cerrar el último balance de las camas de terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es de 56%. Es decir, ya la mitad de las camas de terapia intensiva a nivel nacional se encuentran copadas o totalmente colachadas. Casos particulares que para no ser larga esta rueda de prensa no quiero profundizar pero comienzo con este hospital. Hospital José Gregorio Hernández en el estado de Amazonas 100% de la cama de terapia intensiva ocupada. No hay más camas de terapia intensiva en el estado de Amazonas. Es decir, cualquier persona de nuestras enñas aborígenes o venezolanos que esté en el estado de Amazonas que requiera una cama de terapia intensiva no hay manera de atenderlo. Probablemente vaya a tener que ir al sector privado y si no tiene plata se va a morir. Si no tiene plata ¿cómo pagar? Una hospitalización va a perder su vida. Porque hoy en Venezuela el rama real es que el que no tiene plata se muere. Casos particulares como el de Amazonas con una muy poca capacidad hospitalaria y es totalmente colapsado. Hospital Luis Razzetti en Barcelona estado en Suátegui 100% ocupada de la terapia intensiva. Lachet que es la ciudad hospitalaria de Enrique Tejera en el estado de Carabobo 100% ocupada de la terapia intensiva. Hospital Central de Maracay 100% ocupada de la terapia intensiva. Hospital Vargas de Caracas 60% de la terapia ya ocupada. Hospital Ranuares Balsa en el estado Huarico 75% de la terapia ya ocupada. Hospital Universitario de los Andes 85% de la terapia ya ocupada. Hospital Domingo Luciani en la ciudad de Caracas 100% de la terapia ocupada. Hospital Victorino Santaella en el estado Miranda 100% de la terapia intensiva ocupada. Hospital Manuel Núñez Tobar en el estado Monaga 100% de la terapia ocupada. Hospital Central de San Cristóbal 50% de la terapia ocupada. Hospital Universitario de Maracaibo 73% de la terapia ocupada ya saliendo un poco del colapso y de la gran cantidad de fallecidos que tuvo el Hospital Universitario o la ciudad de Maracaibo. Caracas como lo hemos venido diciendo ya se encuentra en 70% de ocupación de las áreas COVID en los hospitales de la Gran Caracas. Insisto no hay una ciudad en Venezuela con mayor capacidad hospitalaria con más de 4 hospitales universitarios tipo 4 porque tengan una idea el Hospital Universitario de Caracas tiene más de 600 camas de hospitalización pero las áreas COVID en Caracas ya se encuentran en más de 60% de ocupación en este momento. Hoy no nos queda más que expresar la preocupación que seguir desmontando la mentira y me quedo termino diciéndoles Nicolás Maduro el 26 de abril anunció que en Venezuela habían 27.780 camas o él está mintiendo o siempre ha dicho mentira o hay muchos más casos de COVID en Venezuela de los que están anunciando si no no tendría ningún sentido el anuncio de un hospital de campaña en la zona del Poliedro de Caracas que 24 horas después del anuncio no han comenzado y que no tendría sentido si apenas hay 10.000 casos de COVID esa cuenta no cuadra si hay 10.000 casos de COVID y anunciaron que había 27.000 camas esa cuenta no cuadra entonces queda en evidencia una vez más el manejo lleno de mentiras de irresponsabilidad y cómo se juega con la vida de los venezolanos termino diciéndole seguimos teniendo una oportunidad de solucionar esta crisis de estar todos al frente uno a uno al lado de esta crisis el gobierno de emergencia nacional que insisto deja a un lado la política que nos permita devolverle el sentido a la política el sentido de servir de ayudar de salvar vidas y bueno sí insisto y esto es duro decirlo pero hay que asimilarlo a lo mejor nos toca sentarnos al lado de quien asesinó a Fernando Albano o sentarnos del otro lado a quien metió preso a mi hermano 11 meses o sentarnos al lado de quien tiene el diputado rejece en 700 días secuestrado pero si todo eso tenemos que hacerlo para salvar vidas para llevar los ventiladores para dotar los hospitales para que no se nos mueran nuestros médicos para que usted no tenga miedo de decir yo tengo COVID hágame la prueba para que usted pueda recibir el resultado de la prueba en 48 horas para que el país retome el camino de la paz de la democracia de la verdad y de que no sigan muriendo venezolanos debemos hacerlo y la solución es el gobierno de emergencia nacional que permitan que con la confianza externa e interna de nuestro país se construyan las soluciones para todos los venezolanos y podamos avanzar y superar este COVID-19 que hoy lamentablemente Venezuela puede ser la tragedia dentro de la tragedia en América Latina muchas gracias a Edward y el periodista y bueno listo o presto a responder cualquier pregunta o inquietud que tenga ok los periodistas que tengan preguntas gracias diputado lo pueden hacer a través del chat del zoom pueden enviar sus preguntas por ahí con nombre y medio vamos a esperar unos minutos para ver si reciben alguna pregunta diputado no tenemos pregunta hoy no parece que no tenemos preguntas hoy muchísimas gracias por su tiempo diputado y a los periodistas por conectarse listo muchas gracias a todos y bueno espero que esta data sirva para seguir desmontando y dejando claro lo que pasa diputado nos llega una pregunta vamos a atenderla de parte de Alberto Torres de crónica 1 tiene algún conteo de camas disponibles Alberto hemos estado trabajando duro en eso es complicado porque te voy el ejemplo de hospitales que conozco porque me formé el hospital Vargas de Caracas o el hospital universitario de Caracas tú puedes tener un hospital de 11 pisos con 7 u 8 salas de hospitalización donde a lo mejor una sala está cerrada pero la del lado no o en Venezuela nuestros hospitales que son probablemente casi todos los años 50 y 60 son hospitales con salas de hospitalización común es decir tú puedes tener 6 camas de un lado y 6 camas del otro eso a lo mejor una sala común que tú por número estadístico dices debes saber que ahí caben 20 personas nada más hay 2 camas operativas o nada más hay una cama operativa o a lo mejor hay más a lo mejor le metieron 3 o 4 camas más por capacidad de servicio entonces es bastante difícil hacer esta cuenta en cada hospital a pesar de ello estamos trabajando lo que sí te puedo garantizar es que en los hospitales más grandes del país si nosotros agarramos con una pinza que no es muy difícil los hospitales más grandes de Venezuela eso te da que a nivel nacional hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva ese es el número que hay en los grandes hospitales de Venezuela en este momento a esta hora ahora otro dato que te puedo dar duro es que hay 800 camas de emergencia operativa eso había hasta ayer a la noche en el último monitoreo que hicimos solamente 800 camas de emergencia operativa es decir para atender emergencia 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva es la data más compacta que todavía hemos podido confirmar no tengo que explicar que es obvio que es insuficiente totalmente insuficiente y muy poco para la crisis que enfrenta Venezuela y para lo que significa lo que es obvio y claro también que la tasa de contagio está en ascenso que el pico de contagio está en ascenso y que es evidentemente lógico que hay un aumento del contagio en nuestro país recuerdo esto con un retraso de 15 días es decir lo que estamos viendo hoy es lo que pasó hace 15 días es decir esto la lógica o el comportamiento epidemiológico nos indicaría que debemos ir camino ahí empeorando la situación de casos y el colapso hospitalario en nuestro país Diputado quería preguntarle también si tienen algún conocimiento de avances del acuerdo humanitario con la OPS si entiendo que esta mañana conversaba con el diputado Pizarro entiendo que está casi que resuelto el tema que ha sido más complicado que es la transferencia de los recursos debo recordar y aclarar que no es que el gobierno interino o la asamblea nacional maneja algún tipo de recurso tenga alguna chequera alguna firma en un banco alguna tarjeta de crédito eso no existe eso no ocurre los diputados no cobran sueldo de hace cuatro años el diputado Hernán Alemán murió en Colombia sin seguro médico en el exilio es decir nada de esas fábulas que se inventan en el mundo del ataque a la política son ciertas hay un trámite complejo de este dinero de la república incautado que va a ser transferido directamente desde el tesoro de los Estados Unidos a un organismo que todos conocemos que es la Organización Mundial y Panamericana de la Salud el trámite está hoy el acuerdo está listo el que hiciera el doctor Castro en garantizar sobre todo hacia dónde debe ir la ayuda en garantizar que esos servicios de laboratorio y esto es un tema importante parte del acuerdo es obligar a la dictadura que no se hagan pruebas nada más en higiene en la central sino que se hagan pruebas en esos 10 laboratorios privados y 6 públicos que están listos en nuestro país que la OPS pueda dotarlos que pueda dotar el material de protección y lo único que falta para hacer efectiva la ayuda es que se logre o se logra vencer los trámites de control la anticorrupción y evaluación que hacen los Estados Unidos para transmitir este dinero directamente a la OPS y que la OPS haga las compras los requerimientos que va a hacer y ellos mismos hagan el envío a Venezuela para llevarlo a los hospitales y a los sitios más vulnerables del monitoreo que se tiene en torno al crecimiento del COVID Ahora sí, Gustavo Muchísimas gracias por su tiempo Gracias Alejandra Cuídense Feliz tarde para todos Feliz tarde Ya me salí de rueda de prensa rápidamente aquí hay quienes están conectados en las redes sociales muchas gracias a todos por conectarse momento difícil complejo que vive nuestro país no nos toca más que seguir adelante que seguir diciendo la verdad que seguir alertando que seguir construyendo la ayuda internacional los mecanismos de ayuda para quienes están dentro y fuera de Venezuela que son víctimas del COVID en Venezuela pero también quienes son víctimas del exilio la migración forzada y el COVID en otros países Un duro reto que tenemos por delante pero decir la verdad avanzar con la verdad construir los mecanismos que permitan o logran el cambio en Venezuela es nuestra responsabilidad como parlamentarios es una responsabilidad que no podemos perder y no podemos dejar a un lado Me dedico un minuto más acá que por Instagram pregunta ¿Cuántos TPCR hay en Venezuela? hasta ahora como te decía la data la maneja la dictadura el número promedio de pruebas que se pueden hacer diario va de 600 a 1000 máximo arrancamos con solo 100 diarios a pesar de en todos estos escenarios que tenemos no hay todavía ningún país que haga menos pruebas que nosotros o nosotros tenemos nada más pruebas que Haití para que tengan una idea en el contexto latinoamericano esto hace que haya un subregistro muy grande en países desarrollados se cree que hay 20% más de los casos reportados en países subdesarrollados un 30% yo me atrevería a decir que por la situación venezolana por lo menos un 50% más de casos de los anunciados por falla estadística y por la poca capacidad de hacer PCR y por el miedo que tiene cualquier ciudadano decir me siento mal tengo fiebre por lo que explicaba hace un segundo porque eres tratado como asesino como una biológica como trochero porque te van a llevar por una cárcel por un hotel a asinarte que es un ventilador los ventiladores son para dar digamos terapia respiratoria a los pacientes una terapia intensiva tú vas al paciente y lo conectas a una máquina que va a simular las presiones pulmonares la presión de extracción la presión de entrada del aire de salida del aire la concentración de oxígeno de CO2 y con eso permite simular lo que sea el intercambio gaseoso de una persona evidentemente bajo una máquina y evidentemente bajo un tipo de funcionamiento distinto ¿qué hace con la atención para perder la pandemia? siguen cayendo médicos generales por el COVID se anuncian si creen que me ofenden con esos comentarios yo no respondo con todo gusto hay una realidad fáctica que es que el control del territorio lo tiene Nicolás Maduro se ha logrado las ayudas por OPS se ha logrado las ayudas por Cruz Roja se ha logrado la dotación de muchos hospitales donde nada más ha llegado la dotación que se ha logrado desde la Asamblea Nacional y el gobierno interino aunque les parezca usted tonto para mí sí es muy importante decir la verdad alertar la verdad para que los ciudadanos en Venezuela sepan para que el mundo sepa y para que se vean obligados a moverse imagínense que no hiciéramos más nada y dejáramos que Maduro haga y le saca como le dé la gana al final yo no me metí en esto para que nadie me aplauda el tipo que es en lo que creo porque me permite dormir tranquilo porque así me educaron mis padres en decir la verdad en ser honestos y en echar para adelante así que en definitiva nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde como parlamentario asumiendo todos los costos que hemos tenido sufrido los parlamentarios como lo ha sufrido toda Venezuela y como lo han sufrido 5 millones de venezolanos que se encuentran en el exilio muchas gracias por conectarse feliz día a todos y bueno seguimos avanzando e informando sobre lo que pasa en nuestro país tratando de instruir información relevante importante y sobre todo termino diciéndole tienen que cuidarse tienen que cuidarse Maduro no puede garantizar atención hospitalaria así que lávese las manos use la mascarilla si no tiene que salir no salga si tiene a su papá o a su mamá con alguna enfermedad diabético hipertenso mayor de 65 años con alguna enfermedad respiratoria cuídelo hágale del mercado salga usted para la calle que no se exponga y sea usted quien cuida a sus padres quien cuida a sus abuelos y todos debemos ser parte de la solución de esto tan duro que vive el mundo y Venezuela que es el COVID-19 así que le pido como hijo como padre como venezolano y como médico que se cuide que sea usted la protección contra el COVID y que podamos sacar lo mejor de nosotros como venezolanos en esta oportunidad la protección y que sea usted le pido a sus padres